Abuela, ¿Usted qué hacía ahí? Ay, me asustó, estaba donde Julia y yo aquí sufriendo. Tengo el corazón en la mano, desconsiderada. Toda la noche yo en esta angustia. Cuando tenga hijos, va a pagar todo lo que me está haciendo. Ay, abuela, pero es que ¿Quién dijo que yo quiero tener hijos? No, para eso me cuido. Ay, ¿por qué? Si un hijo es una bendición. Cuando esté vieja, usted va a necesitar de un soporte, un bastón. Abuela, venga, le ayudo. No, ¿qué me ayuda, hombre? Déjeme, ¿usted cree que es que yo no puedo? Yo no estoy vieja. Eh, hombre. Ay, venga. Abuela, más tarde vengo. ¿Qué? Cuidado con ese novio. Nada de estar encargando muchachitos. Usted está muy joven. Abuela, ¿y usted qué ha dado todo a mi mamá? Ay, esa fue una historia tan bonita. A los 15 años quedé de embarazo. Siéntese, siéntese, fija, yo le cuento. Siéntese y tome cafecito. Esos eran otros tiempos. Nos conocimos en la iglesia. No como ahora. Que ahora dice que van a ver Netflix y lo aflojan de una. Él tenía 30 años. Ah, pero eso fue amor a primera vista. No como ahora. Ahora no se dejan criar. Andan buscando su gardón y idea. Abuela, ¿usted cómo sabe todo eso? ¿Soy vieja? Pero no boas. No, 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 no.